¡Hola perenitos, perenitos, perenitos! Bienvenidos a un nuevo video de Simba, estamos en PKXD en la nueva actualización de Halloween y el día de hoy te voy a mostrar 5 maneras divertidas para asustar a tus amigos y en esta nueva actualización así que si te gusta molestar a tus amigos, rollearlos y si te gusta Halloween, es momento de pegarte un pedazo de like, suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones que suena ¡Para! ¡Y comencemos! ¡Ok chicos! Y en el puesto número 1 tenemos nada más y nada menos que el mejor escondite de todo Halloween, chicos y ustedes dirán, ¿pero dónde es el mejor escondite? La mejor manera para trollear a tus amigos es decirle, mira amigo, vamos a jugar el escondite, pues tu amigo va a contar en donde le dé la gana, amigos y nosotros automáticamente vamos a tener que venirnos acá, amigos, a este árbol de aquí y a este árbol hay que decirle que nos coma entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es sentarnos, amigos, sentarnos aquí luego en nuestra mochila vamos a buscar nuestro arco de cupido y no precisamente para enamorarlo, no precisamente para eso, porque la idea es asustarlo así que le vamos a dar muchas veces a esto, le damos así hasta que le demos una sola vez más y chicos, vean, 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 nos está tragando nos traga literalmente y ya listo, ya estamos escondidos, vean, vean vean esto, somos, somos un árbol, amigos ok, la idea es que cuando le esté cerca de aquí nuestro amigo, nosotros salgamos aquí a ver, a ver, a ver, a ver, a ver lo asustemos aquí, amigos eso sería increíble, de verdad está súper increíble me gusta esto y es que vean, vean incluso mira, le sale la lengua a ver, vean cómo le sale la lengua al árbol bueno chicos, este está en el puesto número uno el último está increíble ok, el segundo es exactamente en la escuela y es que la escuela esconde demasiados secretos te voy a mostrar el que ya creo que todo el mundo te conoce que está exactamente en la cocina en la cocina, como todos saben, tenemos un pasadizo acá, chicos que si caminamos por esta esquina, bueno, conseguimos un pasadizo secreto que nos lleva exactamente a la cocina, amigos acá, a la cocina, pero a la cocina ex no te voy a mostrar este truco porque la idea es asustarlo no desaparecerte así que lo primero que le voy a mostrar es cuando vayamos del colegio en Halloween el día de Halloween, tú vas a decirle a tu amigo que se siente aquí, amigos en esta silla de acá ¿por qué? porque aquí, todas las sillas tú te sientas y estás normal, vean estás normal, pero si tú le dices, siéntate aquí no, mentira, esta no es, es esta esta de aquí, chicos, esta de aquí vamos a ver, cuando tú le digas que se siente él apenas se siente, miren lo que va a pasar no va a haber nada, va a decir ¿qué está pasando? ¿qué está pasando, amigos? ¿por qué me estoy viendo al trasero? ¿por qué me estoy viendo al trasero y yo estoy al revés? no se sabe qué pasa en esta silla, amigos y por qué razón nos vemos al revés, no lo sabemos es un misterio de esta escuela el otro misterio de acá que entra como el número dos es decirle, cuando estemos aquí y nuestros amigos estén llegando y quieran abrir su low care, nosotros vamos a llegar tempranito en la mañana, amigos y nos vamos a sentar justo en este asiento tenemos que llegar temprano para que nosotros podamos ganarnos este asiento y es que este asiento es mágico apenas yo me siento aquí miren lo que sucede con los con los casilleros me siento aquí se abren todos los casilleros, amigos ¿qué es esto? y se cierran me siento, se abren ¿qué es esto, amigos? ¿qué está pasando? no sé qué está pasando, amigos de verdad, esto es una locura no sé cómo pasa esto este colegio de verdad esconde muchos, muchos secretos ok, chicos y en el puesto número tres tenemos volvernos gigantes muchas maneras de volverse gigante pero es muy complicado muchas veces pero esta vez en la actualización de Halloween está súper sencillo hacerlo lo único que necesitamos es un disfraz de terror que en este caso me voy a convertir en blue tenemos a blue lo segundo que necesitamos es una mascota montable en este caso voy a agarrar cualquier mascota que tenga acá tú si tienes una puedes agarrar la que tú quieras voy a agarrar exactamente a a Yellow a ver, nos vamos a montar encima de Yellow ok, ¿y qué tenemos que hacer? nos tenemos que montar en nuestra mascotita estamos aquí y nada más y nada menos tenemos que entrar acá solamente tenemos que entrar aquí y automáticamente, vean vean, nos salimos ya estamos gigantes nos bajamos de aquí, vean ya somos enormes somos enormes y esto lo podemos hacer millones de veces o sea, si quieres volverte más grande y más grande solamente tienes que volver a entrar aquí ya estamos más grande nos volvemos a salir vamos y vean ya solo se nos ven los pies vean esto somos gigantísimos somos enormes la gente le va a dar demasiado miedo a estar con nosotros vamos a ser un monstruo de verdad gigante no puede ser este de verdad es uno de mis favoritos pero el último es el mejor ya solo faltan dos y en el puesto número cuatro tenemos controlar la mascota de Monster Lab para eso chicos vamos a necesitar la armadura de admin la más pro esta que está aquí con la que me veo mamadísimo vean, me veo papiado amigos me veo fuerte como si fuera paliquín ok, ¿qué vamos a hacer? lo primero que necesitamos es venirnos exactamente para este minijuego de frutas ok, le damos a iniciar y se va a iniciar aquí la barra de arriba y lo segundo que vamos a hacer es entrar en el juego de Monster Lab pero no vamos a jugar solo vamos a entrar y luego vamos a salir luego activamos el teléfono y lo desactivamos son muchos muchos pasos así que estate pendiente lo segundo que vamos a hacer es bueno, lo tercero ya ni sé vamos a buscar una poción de transformación poción, comida lo que tú tengas aquí en tu mochila yo en este caso tengo la poción verde de acá le damos aquí esta poción verde nos convertimos en un leoncito y nos volvemos a la normalidad ok, lo siguiente que vamos a hacer es entramos al juego y volvemos a salir ok, ahora activamos acá y desactivamos y tenemos que tener otra vez una mascota montable que vamos a hacer acá vamos a venir lo más cerca posible a donde está la mascota montable y vamos a montarnos en ellas y entrar al minijuego con hielo vean que lindo hielo está súper lindo bueno, estos ojos no tanto ok, entramos al juego perfecto luego de entrar al juego amigos vean estamos acá estamos acá perfecto vamos a cerrar la barra del juego de las frutas le damos a salir y automáticamente nos va a salir la mochila lo siguiente que vamos a hacer es buscar en nuestra mochila nuevamente el arco y la flecha de cupido no para enamorar no es san valentín no es 14 de febrero es exactamente halloween le vamos a dar acá va a empezar el juego y vamos a desaparecer vamos a estar invisibles pero no ese no es el truco el truco es bajarnos de nuestra mascota amigos y nuevamente sentarnos nos sentamos acá y empezamos a disparar como locos y activar el poder del arco vean el poder del amor es increíble amigos le damos y lo que vamos a hacer es salirnos del mapa vean esto nos salimos del mapa ahora que vamos a hacer para que necesitamos esta armadura de admin bueno para activarla y luego de activarla vean esto podemos subirnos exactamente al juego y con esto vamos a poder controlar a la mascota y trollear a nuestros amigos dirán donde esta Simba pues Simba esta buscando a la mascota aqui para trollearla ella esta dormidita aca chicos y nosotros la despertamos y vamos a poder controlarla a nuestro beneficio espérame ven para aca aqui estoy pero no te vuelvas a dormir no seas morza a ver vente para aca vente vente ok que odiosa que odiosa vente para aca vamos vamos me esta persiguiendo me esta persiguiendo ay no pero se va que odiosa vente aqui estoy aqui estoy aqui estoy vamos ok no tenemos que pararnos mucho ok la traemos para aca vente 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 amiga Amiga, pero ¿para dónde vas? ¿Para dónde vas, amiguita? Ok, vente para acá, vente para acá, vente para acá Perfecto, perfecto ¿Dónde estarán nuestros amigos para trollearlos? Lo que tenemos que hacer es llevarle la mascota A donde están nuestros amigos ¡Y listo, amigos! ¡Esto va a estar increíble! Aunque bueno, esta mascota está un poco loca ¿Volviste a dormir en serio? ¡Te pasaste! ¡Te pasaste, amiga! ¡Uy, desapareció! Bueno, chicos, así es que vamos a trollear A nuestros amigos ¡Esto está increíble! Puesto número 5 Tenemos Cualquier vehículo en el Monster Lab Sí, chicos, lo que tenemos que hacer es lo mismo Con nuestra armadura de admin Vamos a ver al minijuego Y hacemos lo mismo Vamos a pasar todos los pasos Para llegar hasta cuando salimos del minijuego Chicos, ahora nuevamente nos sentamos Activamos aquí nuestro poder del amor Perfecto, y nos salimos Aquí lo que tenemos que hacer es caernos, amigos Si nosotros nos caemos del minijuego Automáticamente Nos caemos, amigos Ok, perfecto ¿A dónde estoy yendo? Amigos, la idea es Ok, aquí nos teletransportamos Vean a las mascotas ahí Nos teletransportamos A la plaza central Y lo que tenemos que intentar hacer, amigos Es buscar la tienda De carros Ok, vamos a ver ¿La conseguimos? Ok, aquí hay algo Aquí hay algo Pero no sé dónde estoy ¡Ay, me caí! ¡Me caí! Ok, chicos, la idea es entrar acá Ok, ahora, chicos Lo que tenemos que hacer es teletransportarnos Listo, amigos Ya tenemos la mochila Y podemos tener cualquier auto Vean Incluso hasta el barco Vean Podemos navegar aquí Podemos navegar ahí Dios mío, pero no tanto Ok, perfecto Podemos usar cualquier carro que queramos Quiero usar la moto Y bueno, automáticamente ya puedo usar la moto Vean esto Por Dios, increíble A ver ¿Cuál más puedo tener? A ver ¿Puedo tener el helicóptero? ¡Helicóptero! ¡Helicóptero! ¡Woohoo! ¡Increíble, amigos! A ver ¿Podemos tener el barco pirata? Yo creo que sí Que es el más nuevo A ver Sí, amigos Podemos tener el barco pirata ¡Qué increíble! Con esto vamos a poder trolear a nuestros amigos Y se van a asustar un montón Y bueno Bien, amigos Vamos a tener hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado Dengamos en los comentarios ¿Cuál fue tu número favorito? De las maneras de trolear a tus amigos Y bueno, chicos Chaito, chaito ¡Dijo Monchito!